Tráiles, negocios, pura fuerza rígida Franco el apido y el negocio de los trailers Navego en silencio con todos mis carnales Por cierto, mi viejo me sirva como chingarele Mi apa siempre manejando, no supo rajar ese Así cumplió metas y salimos adelante Yo lavando pisos, no hubo vacaciones Paseando por las calles de Carson, California Somos tres hermanos aventados y hay mucha historia And let's go blow some bands Business is booming ¿Qué dice mi gente? ¿Cómo andamos? Hoy queremos darles las gracias a todo el mundo Gracias por seguirnos en nuestro canal de Los Herreras Troxios de Houston, Texas Que pasen un feliz año nuevo Y que Dios los bendiga Quiero presentarles a mi hermano, a mi niño, a mi sobrino Aquí Lalito ¿Presenta a ti hijo? Sí ¿Cuándo más? Diles, ¿qué eres Lalito? Soy Lalito Bueno, algo más Quiero presentarles aquí a mi hermano Quique López Buenos días, buenos días, saluditos para toda la gente Aquí aterrizando a Houston Nos puede 24 horas de camino Gracias, ya estamos aquí con los camiones, con Los Herreras Les deseamos un feliz año nuevo a toda la gente Clientes, nuevos clientes Para todos Estamos, saludos y bendiciones para todos Y les quiero dar gracias a Los Herreras Pero damos la oportunidad de andar con ellos Ayudándoles a trabajar A bajar todos esos pencos de allá arriba Que no es nada fácil Tenemos como 4 días armando Y haciendo todo el show Y todavía no llegamos Pero aquí andamos Feliz año para todos Saludos y bendiciones Y ahí viene algo nuevo Si Dios quiere para el otro año Ahí voy a hacer el canal de YouTube Para que nos sigan ahí Ahí al rato les dejamos ahí las descripciones y todo Saludos Saludito, yo soy Panchito Soy el más menor de todos Los Herreras Que se las va a hacer un Feliz año nuevo Y aquí estamos a la orden Para lo que sea Pues Jesse, aquí andamos Aquí andamos Mi carnal aquí Pues feliz año nuevo Y pues Y andamos Como pueden ver mi gente Aquí estamos con el trenecito de Los Herreras Como siempre digo El trenecito de Los Herreras Hoy sí le podemos dar vuelta a la cámara Todo alrededor Ya está la calle esperándonos Y pues aquí está mi carnal El Flaco también Vámonos Muy buenos días Yo soy Flaco Herrera Muchas bendiciones para todos Muchas gracias por suscribirse a nuestro canal Aquí estamos Los Herreras a la orden Y al pie del cañón como siempre Saluditos y bendiciones Empezó en la troqueada Y eso a él no se le olvida Manejando un primer rompe Al que quiso de por vida Como era de su mamá Él le llamó mi mandarina Aunque la vida le dio Unas experiencias malas Cuando el negocio emprendió Hay familia aprovechada Que por unos cuantos pesos Te apuñalan por la espalda Pero la suerte cambió Pero la suerte cambió Allá por 2014 El negocio se fue pa' arriba Y le agradece al de arriba Hoy va y cierra los tratos 50 camiones pa' arriba Hoy es hombre respetado México, Estados Unidos Número uno en las ventas En camiones como Kingwood La gente ya lo apodaron El rey y el número uno La vida te da sorpresa Si eso nunca se me olvida Ahora me toca ayudar A mi gente en Zacatecas A quien quieren a un amigo El mentado no lo es real El mentado no lo es real El mentado no lo es real En ese negocio ese de los trailers Miraba a mi padre Cuando iba a chingarle Recorriendo esos caminos Detrás del volante Ahí pueden ver ustedes Como se va a quebrar la mesa Ahí Se va a dar cuenta ahorita Ahí va a quebrar la mesa Ahí va a quebrar la mesa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya estamos en el rancho de Los Herreras. Ya gracias a Dios. Bendito sea mi Padre Dios. Estamos celebrando. Echándonos una coquita. Como pueden ver. Por eso que estamos bien gorditos. Bien panzoncitos. Ahí están los pencos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hasta el seis. Con la reca. Recuerde que siempre con los Herreras. Siempre llega un camión que no jala. Que no sirve. Y que es lo que hacemos los Herreras. Siempre lo apartamos a un lado. No es que le hagamos el feo. Simplemente como el penco ese. No sirve. Algo tiene mal. Ese no está todavía para la venta. Porque ese vamos a ver. Que es el problema que tiene. O echarlo para Yonke. Como pueden ver. Ahora si. Tenemos aquí toda la caballada. Todos los pencos. Lo bonito de lo bonito. Vénganse a escoger su buen camionazo. Aquí en Houston, Texas. Con los reyes de los pencos. Puro. Pencoronón. Seis sesentas. T-800. T-600. Aquí tenemos de todo. Como pueden ver allá. Y aquel lago tenemos lleno también. Bendito sea mi Padre Dios. La gente nos dice. Nos pregunta. ¿Qué pasó Toño? Creo que ustedes tienen más pencos. Que ni las propias agencias. Vamos a seguirle para acá. Y si vamos a las agencias. ¿Por qué no le sigue usted por acá. Dándole la vuelta por acá. Para que la gente nos vaya viendo. Que la gente vaya viendo la caballada. Que tenemos en el rancho de los Herreras. Estamos bien contentos. Estamos bien felices. Porque. Gracias a ustedes. Tenemos lo que tenemos. Porque ustedes nuestros clientes. Pues nos los compran. Y tratamos de vender. Siempre lo mejor de lo mejor. Para que nos puedan seguir comprando. Denle vuelta. Venga. Para que la gente vaya viendo. Toda la caballada que tenemos aquí. Toda la caballada. Que acaba de aterrizar. Aquí en Houston, Texas. Todos van para la venta. Marquenle. 281. 932. 3093. Y no ando pisteando. No ando pedo eh. Ando cansado eh. Si no lo voy a negar. Paimito. Cuanto tiempo tenemos que. Que no nos bañamos. Que no nos cambiamos. Que una semana ya. ¿Verdad? Si ya bastantes días. Andamos chambeando. Andamos dándole duro. Ey. Y por eso es de que a todo el mundo le digo. No. Yo no quiero que se ofenda la gente. Yo no quiero que se agüiten. Pero yo Toño de los Herreras. Por que yo apoyo. A no viajar a Colorado. Hermanos. Yo tengo una semana. Sin ver a mi familia hermano. Si. Y hay muchos troqueros. Muchos colegas. Que duran hasta dos. Tres semanas. Hasta un mes. Fuera de su casa. Para traer el pan de cada día. A su casa. Pero también. Pidemos una disculpa. A toda nuestra gente. Que pues. Los del accidente. Pues. Que Dios los tenga allá. En su santa gloria. La verdad. Mi gente. Toñito de los Herreras. Se despide. Ay por favor. Mi gente. No pongan groserías. Hombre. Que el día que llegue pitando. Que me dicen que pitas. Que pitas. Que pitas. Que sabe que. Hermano. Yo vivo feliz de la vida. Porque vengo pitando. Porque vengo haciendo huelga. Que todo mundo abra los ojos. Que no viajes para Colorado. Mi gente. No es para que se molesten. No es para que se enojen. Hombre. Mi gente. Los dejamos. Ahí estamos. Cuídense mucho. Vámonos. Perro.